Yo le preguntaba, ¿qué quiere decir con eso? Entonces me dice, ¿por qué no puedo yo decidir qué debe pasar? Le digo, porque básicamente la tecnología no nos permite. Tú imagínate que yo produzco una novela, una serie. Le digo, al final abierto, ¿a qué hora me da la respuesta el público para yo al día siguiente o a la semana siguiente emitir el nuevo capítulo con la propuesta que me está haciendo el televidente? Le digo, ¿por qué no damos opciones nosotros? Le digo, pero, ¿cómo? Entonces desarrolló el chico un proyecto de grado, de hacer una historia con siempre tres opciones, tres cortas, ¿no? Tres opciones al final de cada historia, para que el usuario decida por dónde ir. Entonces dije, bueno, esto no lo puedo poner en televisión abierta, porque se vuelve medio complicado.